Bueno, nosotros estamos muy contentos por los resultados de ayer del día de la encuesta. La verdad, estamos sumamente convencidos de que ya se confirmó que es tiempo de las mujeres, es tiempo de que una mujer sea la próxima presidenta de la República. Y pues esto nos garantiza que fue un proceso transparente, honesto, uno de los más vigilados a nivel nacional nunca en la vida de México se había realizado un proceso abierto donde realmente el pueblo pudiera decidir quién fuera el sucesor a la silla presidencial. Y bueno, esto nos garantiza de que efectivamente se ha confirmado que es tiempo de las mujeres. Y bueno, nosotros desde aquí, desde Puebla, desde Cholula y desde el Congreso del Estado de Pueblo, por supuesto, que le mandamos una fuerte felicitación a la doctora Claudia Schoenbaum.